... Soy psicóloga de la Universidad de Potsdam de Alemania, no lejos de Berlín. Y el programa de hoy por la mañana ha sufrido modificaciones... ...que quiero pasar a explicarles. Para que todos sepamos qué contenidos vamos a trabajar hoy. En primer lugar, ya vemos en la pantalla que va a hablar el profesor Insausti. El tema ya lo leeremos después. Después va a hablar nuestro compañero Mitzka de Katowice. En la tercera conferencia viene también de Katowice. Es el señor Onishuk. Y la cuarta conferencia también viene de Katowice, que va a ser Magdalena Wolek. Esa va a ser la primera tanda de conferencias de esta mañana. Para comenzar, les paso la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera darles las gracias por la invitación. Y también quisiera darles gracias a Inma, la secretaria que me ha ayudado muchísimo también en la preparación. Voy a hablar sobre Hundertwasser, un arquitecto vienes. No sé si las personas de San Sebastián lo conocen o les suena. Es un arquitecto realmente interesante. Y el título de mi ponencia es Imaginarse la ciudad de mañana. Los edificios de Hundertwasser va a ser como manifiesto de una arquitectura para una ciudad diferente. Voy a empezar con una cita un poco larga, pero no por eso menos interesante. De un autor que me gusta mucho, Friedrich Jameson, que escribió un libro postmodernismo o la lógica cultural del postmodernismo. Y ahí encontramos una definición de la arquitectura. Y yo también tengo un trasfondo filosófico, entonces me siento muy cercano a ello. Esta cita está en inglés y lo pueden leer. En sus libros recientes sobre cine, Gilles Deleuze afirma que el cine es una manera de pensar. Es decir, que también es una forma de hacer filosofía. Pero en términos puramente fílmicos, su filosofar concreto no tiene nada que ver con la manera en que alguna película u otra pudiera ilustrar un concepto filosófico. Y esto de forma muy precisa, porque los conceptos filosóficos del cine son conceptos fílmicos y no conceptos ideativos o lingüísticos. De manera similar, quisiera también afirmar que el espacio arquitectónico también es una manera de pensar y de filosofar, de intentar resolver problemas filosóficos o cognitivos. Todos estamos de acuerdo en que la arquitectura es una manera de resolver problemas arquitectónicos. De la misma manera que una novela es una manera de resolver problemas narrativos y que la pintura es una manera de resolver problemas visuales. Quiero presuponer que la historia de cada arte es un conjunto de problemas y de soluciones y más allá proponen un tipo de perplejidad muy diferente o de objeto o de pensamiento. Interesante. Definición. Arquitectura es también para Jameson una manera de pensar y filosofar, de tratar de resolver problemas filosóficos o cognitivos problemas. Arquitectura es también para mí, que la cultura de la cultura, de la cultura, de la cultura, de la cultura y de la cultura. Sondern vielmehr. Architektur ist, wie jede andere Kunstform, zuerst eine Art, sich selbst zu verstehen. Eine Form des In-der-Welt-Seins. Eine reflexive Praxis, aber eine, die sich in sinnlich-materieller Form darbietet. Diese Tese, sage ich zuerst eine kurze reflexion, eine kurze, philosophische Reflexion. Diese Tese ist sicher Hegelsen Ursprungs. Wenn die Tese, dass Kunst nur eine reflexive Praxis ist, sich auf Kande gründen lässt, dann ist die Tese, dass für die Praxis eine sinnlich-materieller Form, für den Publikum und für die Praxis, die Kunstwerke, sagen Sie, dass die Kunstwerke, wie Hegel, eine Art, wie Hegel, eine Art, wie Hegel, eine Art, wie Hegel, eine Art, wie Hegel, reclaman distintos sentidos, que son los colores en la pintura, los tonos en la música, los sonidos en la música y en la arquitectura, signos de interrogación, o sea, ¿a qué sentido se corresponde la arquitectura? Pues la arquitectura ocupa un lugar especial entre las actividades humanas, ya que se ubica entre el arte y la tecnología. Es algo que se le olvidó muchas veces a la modernidad, ya que solo tomaba en cuenta el lado técnico. Sin embargo, la arquitectura también desempeña un papel especial, ya que es nuestra segunda piel, es decir, refleja nuestras relaciones con la naturaleza. Y el arte puede considerarse como la libertad de llevar a cabo una razón, según Hegel, una razón formada por las actividades. También se podría decir que la libertad es la característica fundamental del espíritu, por lo tanto la libertad tiene que ubicarse en el centro del arte. Una pequeña cita de Hegel, la libertad es la máxima expresión del espíritu. Desde su lado formal, la libertad consiste en que el sujeto no encuentra nada extraño al que se le opone. Algo extraño también con alusión a Hundertwasser, sino que se refleja en el otro. Eso también es muy importante cuando hablamos de Hundertwasser. Sin embargo, la cercanía tiene esa libertad de darle un contenido a lo razonable. La moralidad en la actuación, la verdad en el pensamiento. El arte nos invita a contemplarlo de una forma razonable y no solo para un fin, sino que el arte también tiene que reconocerse a través de la ciencia. La actividad espiritual no va en contra de la naturaleza, eso lo vemos en las obras de Kant. El espíritu no es un enemigo de la naturaleza, sino lo contrario de la naturaleza. Si la ilustración no ha sido capaz de transmitirlo, ya que pensaba que nosotros podríamos dominar completamente a la naturaleza, Hegel dice todo lo contrario, porque nosotros como seres humanos somos naturaleza y que tenemos que vivir y trabajar con la naturaleza. Esa idea recogida también en el romanticismo fue retomada por el arquitecto austríaco Hundertwasser, que también es algo que es de alguna manera un filósofo. Y en segundo lugar, algo más concreto. Quisiera volver a citar a algunas personas más cercanas a Hundertwasser en su época. En primer lugar, Henry Leffert del año 1991, una teoría realmente pionera en esa época. Él tenía una teoría sobre la vida cotidiana y introdujo el término del derecho a la ciudad, En su obra tan famosa, Le Trois a la Ville, Le Fer desarrolla el derecho a la ciudad como un derecho a una vida urbana transformada, renovada. Y de esta manera reaccionó a problemas sociales que se habían planteado por la rápida urbanización en la posguerra, por la construcción masiva de viviendas, por ejemplo. Le Fer se quejaba de la pérdida de calidad que acompañaba el proceso de urbanización. La ciudad unilateral lo veía como un resultado de la desvalorización industrial de la ciudad y de esta manera los habitantes se veían obligados a vivir en cajitas, en jaulas o máquinas de vivienda. Al mismo tiempo, veía la urbanización como un potencial muy constructivo, ya que en el marco de una revolución urbana podía llevar a una nueva sociedad emancipada urbana, porque si no, el derecho a la ciudad no se corresponde con este requisito de la sociedad en su conjunto de vivir en un ámbito con una alta calidad de vida, es decir, en un espacio creado y bien planificado. Es muy importante lo que dice Le Fer, porque en el siglo XX ejercía una gran influencia y también redactaba una serie de proyectos en este sentido. Me gustaría citar a otro teórico, que es David Harway, no sé si ustedes le conocen. David Harway es un marxista, se le conoce por sus libros sobre Marx, pero también es un sociólogo urbano. Él también escribió un libro con el mismo título que Le Fer, no obstante, en inglés. Él cita a Robert Pack, que dijo que la ciudad, y lo he traducido aquí, es el lugar o el intento más consecuente y más exitoso del ser humano de formar el mundo según sus ideales. Pero si la ciudad es el mundo que creó el ser humano, entonces la ciudad también es el lugar donde el ser humano está condenado a vivir. Por lo tanto, el ser humano tiene que tener la conciencia de haberse redescubierto a sí mismo. Harway comenta esas palabras en su ensayo y lo voy a citar aquí. Si Park tiene razón, entonces la cuestión de qué tipo de ciudades queremos no puede separarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales buscamos, qué tipo de relación con la naturaleza queremos, qué tipo de vida diaria deseamos, qué tipo de tecnologías consideramos apropiadas y qué valores estéticos tenemos. El derecho a la ciudad es, por lo tanto, mucho más que el derecho al acceso individual, a los recursos que la ciudad personifica. Es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos, cambiando la ciudad según los deseos que tengamos en nuestro corazón. Y además, es un derecho más colectivo que individual, dado que cambiar la ciudad inevitablemente depende de un ejercicio de poder colectivo por encima del proceso de urbanización. La libertad de hacernos y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de los derechos humanos más preciosos y más olvidados a la vez. Otra cita de Lefebvre, es muy interesante también en el ámbito que nos ocupa, Jane Jacobs, una arquitectura canadiense nacida en Estados Unidos. También era crítica de la arquitectura. Y su obra más famosa, La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas, se publicó en 1961. En aquel escrito se opuso a la planificación urbana existente de aquella época. Criticaba la pérdida de las estructuras urbanas con las mezclas urbanas de distintos usos de los edificios. Y la práctica de la planificación urbana que parecía orientarse en el modernismo clásico, donde se quería unir el mundo de la vivienda, del trabajo y del ocio. En su lugar, pedía una urbanización más mezclada, más variada, dentro de una calle, dentro de un barrio, donde fuese posible una convivencia viva entre los vecinos. Las ciudades tienen la capacidad de dar algo a todo el mundo solamente porque y solamente cuando sean creadas por todo el mundo. Voy a seguir porque el tiempo va avanzando y a ver si llego al tema. Bueno, volvamos al señor Hundertwasser. Su perspectiva revolucionaria puede considerarse como una transformación ingenua en lo que se refiere a la forma de construir, porque Hundertwasser construía edificios para personas que querían redescubrir de forma dialéctica la naturaleza, porque la naturaleza no es lo otro, sino que la naturaleza debe integrarse en la arquitectura misma. Hundertwasser presentó elementos de la cultura de los 68, pero tampoco vamos a ser ingenuos, sino críticos, ya que él quiere ubicar sus construcciones, sus edificios en las ciudades, y no de una forma abstracta en el exterior. Quería crear unas formas inmanentes. Voy a seguir. Otra cita de Hundertwasser. La arquitectura funcional resultó ser el camino equivocado. Nos estamos acercando a pasos gigantescos a una arquitectura muy poco práctica, muy poco útil y no habitable. Y voy a mostrarles algunas fotos para que se puedan hacer una idea de que su arquitectura realmente no es tan abstracta. Algunas ideas de Hundertwasser. Hundertwasser redactó tres manifiestos. El primer manifiesto es muy interesante, pero me gustaría leerles tan solo una cita. El título es muy importante. El manifiesto de la putrefacción en contra del racionalismo en la arquitectura. O sea, que va en contra del racionalismo. Dice que la pintura y la escultura ahora son libres, ya que cualquiera puede producir cualquier configuración y después exponerla. En la arquitectura, sin embargo, existe esta gran libertad que puede considerarse como la condición de cualquier arte. Es decir, esta condición aún no existe en la arquitectura porque un arquitecto necesita ser licenciado para poder construir. ¿Por qué? Cualquier persona debería poder construir. Y si no tenemos esa libertad de construcción, entonces no puede considerarse como arte la arquitectura actual planificada. La arquitectura se somete a la misma censura aquí que se sometía a la pintura en la Unión Soviética. Sin embargo, tenemos algunos pobres compromisos de personas lineales con una mala conciencia. Hay dos anexos, dos añadidos a este primer manifiesto. Dice, entre otras cosas, que la arquitectura actual es criminalmente estéril porque la actividad constructora también deja de incluir al ser humano en su barrio, ya que la actividad constructora debería empezar después de entrar el ser humano en esta zona, en este barrio. Así se nos priva de nuestra humanidad y de forma criminal se nos obliga a no añadir nada a las fachadas, a las instalaciones, ni cambiar el color, ni la estructura, ni las paredes. Incluso las viviendas de propiedad están sometidas a la censura, es decir, los reglamentos de la Comisión de Obras y los estatutos de los contratos de alquiler. Y del segundo manifiesto, me gustaría citarles también un par de ejemplos. Algunos afirman que las casas se componen de muros. Yo diría que las casas son ventanas. Y además, dice en el segundo manifiesto, el individuo, el ser humano tan diferente, se opone a esta dictadura igualitaria, se opone de forma activa y pasiva, según su constitución, o bien lo hace con alcohol, con adicción a las drogas, huyendo de la ciudad, con obsesión de la limpieza, dependencia de la televisión, algunas enfermedades, incluso físicas, alergias, depresiones, que hasta pueden llegar hasta el suicidio, o bien responde con agresión, vandalismo o crímenes. Cambiad el mundo, dijo Marx, cambiad la vida, dijo Rimbaud. Para nosotros, estas dos tareas son idénticas. André Breton. Gracias. ¿Hay preguntas? Seguro. Quizás no a mí, pero quizás sobre Hunderwasser. Me gustaría empezar a mí misma. En mi opinión, en su conferencia hay una contradicción. Solo una. Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener una segunda piel adecuada y que sea además estéticamente aceptable. Y, por otro lado, hemos hablado de viviendas de urgencia, de la necesidad de tener el número suficiente de viviendas, aunque no sean estéticamente adecuadas, para que todo el mundo tenga un techo, tenga una vivienda, y para que los precios de la construcción y los precios de los alquileres de las viviendas no sean tan altos. Yo creo que esto es una contradicción entre el deseo o, digamos, la ambición ideal de tener esta segunda piel adecuada y luego la necesidad de proveer para todo el mundo. ¿Qué opinaba Hunderwasser sobre esto? Bueno, yo no soy especialista, pero, por ejemplo, en el llamado tercer mundo, todo el mundo se construye su propia casa, según sus gustos o sus deseos. Cuando hablo de gustos no me refiero, no estoy tratando de ser irónico, sino que en el mundo capitalista tenemos unas exigencias diferentes. Y Hunderwasser tenía también esta línea anarquista en la que existe esta libertad o defiende esta libertad de construir esta segunda piel de la manera que a uno le place. Aquí en Occidente no todo el mundo puede construir. Primero hace falta una cierta capacitación, evidentemente, pero allí por lo menos todo el mundo puede decidir lo que desea. ¿Qué es este pensamiento racionalista? El racionalismo quiere decir para todos igual o dependiendo del nivel adquisitivo, claro. Y él decía que esto era un derecho a todo el mundo. Todo el mundo tendría que poder elegir el aspecto de su segunda piel. Todo el mundo debería tener la libertad de decidir cómo debe desarrollarse o cómo debe construirse su hogar, su casa. Esta es mi casa y no es igual que la del vecino. Y hoy en día seguimos este pensamiento racionalista o esta forma de construir racionalista en la que todas las casas son iguales, todos los edificios son iguales. Y sí, yo creo que esta idea del racionalismo a mí me parece importante en Europa. Cuando pensamos sobre todo qué Europa queremos. ¿Queremos una Europa oficial en la que todo se unifica, todo tiene el mismo aspecto o debemos ser capaces de desarrollar nuestro país cada uno como lo deseamos? Ahí hay una pregunta, Anneli. Micrófono, por favor. Sí, la señora Rothkilde de Saarbrücken, Alemania. Mi pregunta va precisamente en la dirección contraria a su pregunta. Es una pregunta informativa. ¿Querría saber por qué la arquitectura de Junterwasser no se ha reproducido y no se ha impuesto en el resto del mundo? Porque ya no se construye en ese estilo. Sí, muchas gracias por la pregunta. También me lo pregunto yo. Como ya hemos comentado antes, yo no he investigado a fondo qué es lo que ha ocurrido. Realmente creo que se debería poder seguir desarrollando estas ideas para que quizás lleguen a ser más pragmáticas. Pero, por ejemplo, ocurre lo mismo con Gaudí, quizás. Tampoco se construye en el estilo de Gaudí hoy en día. Quizás sea porque nuestra sociedad se mueve más en la dirección del racionalismo y más contra estas ideas. O al menos es lo que yo pienso. puede que Junterwasser tuvo que luchar mucho para conseguir hacer estos edificios en Berlín, perdón, en Viena, no era tan evidente en aquel momento tampoco y le costó alguna otra pregunta. Sí, ahí hay otra pregunta. ¿Gerd? Yo he estado mirando las casas que están en el barrio en el que construyó Junterwasser. Es una zona muy turística y además van también no solo turistas sino también colegios, alumnos visitando la arquitectura de Junterwasser y también grandes fans de la arquitectura y yo creo que él tenía su propio programa y luchaba contra la tendencia del momento y estas casas de Junterwasser en este barrio de Berlín si se visita este barrio se ve claramente que esta arquitectura es extremadamente poco práctica, muy cara. Las habitaciones no son cuadradas ni tienen ángulos rectos sino que están torcidas, dobladas, son de formas curvas a veces y colocar muebles en una habitación así es realmente difícil. Hay que encargar muebles especiales hechos a mano, a medida y imagínense lo que es conseguir una estufa eléctrica para una habitación así, te la tienen que hacer a medida y es un tipo de arquitectura entonces que no va a solucionar el problema de la vivienda. es la libertad de las personas de los seres humanos elegir la vivienda es cierto pero normalmente recibimos la vivienda tal y como está construida y nuestro espacio de libertad consiste en decorarlo por dentro el interior y hoy en día decorar o organizar el interior de una casa de Hundertwasser es algo que hoy en día nadie se puede permitir hay que hacer todos los muebles y todos los electrodomésticos y todo a medida y por supuesto que artísticamente es maravilloso pero es carísimo prácticamente prohibitivo y desde luego no está pensado para las personas de la calle la arquitectura de Hundertwasser yo creo que precisamente por este motivo es maravillosa para la vista pero no se ha reproducido porque no es práctica en absoluto tenemos dos preguntas más me parece si muchas gracias yo también estoy de acuerdo con los problemas que ha mencionado no creo que yo lo que pasa es que no iría tan lejos como usted yo no diría que la arquitectura de Hundertwasser es enemiga de la persona de a pie yo diría que lo que tiene es una visión de futuro muy avanzada y Hundertwasser probablemente también intentaba hacer una confrontación contra la sociedad existente no se trataba solo de construir viviendas como como jaulas sino que trataba de enseñar que había otras posibilidades y precisamente en Viena y no en el tercer mundo donde quizás es más fácil pero sí entiendo entiendo su punto de vista luego si quiere podemos continuar debatiendo este tema sí el problema es que en la la cita de Hundertwasser dice tienen ustedes derecho a un estado es decir no a algo individual sino algo colectivo y si es colectivo hay que hay que conformarlo conjuntamente hay que decidirlo conjuntamente y eso presupone una coordinación es decir que no se trata de que cada uno construya como le apetezca sino que bueno como usted ha mencionado ahora que da la sensación de que cualquiera puede construir lo que quiera sino que se trata de que hay un derecho a la colectividad un derecho al estado y a que el estado decida y a conformar esa decisión del estado bueno yo tampoco he dicho que cualquiera puede construir como le dé la gana o sí lo he dicho pero lo que no trataba de decir era yo me refería al pensamiento me refería a que él defendía un pensamiento individual frente al pensamiento colectivo Hundertwasser pensaría que hoy en día se construye muy individualistamente o sea se construye una casa otra otra y otra sin más sino que en la colectividad hay una reflexión conjunta de cómo armonizar estas construcciones individuales tiene que haber una idea de cómo debe de ser y hay varios ejemplos de ello cómo sería una ciudad en la que cada uno puede construir su casa como quiere yo conozco ejemplos de este tipo pero bueno digamos que es un concepto diferente de lo individual y lo colectivo de la dialéctica entre lo individual y lo colectivo pero sí estoy de acuerdo con usted la última pregunta por favor la cuestión que estaba comentando que es realmente lo que me ha chocado me ha encantado la exposición por supuesto estoy de acuerdo en que es el espacio de libertad eso de tener que vivir en casas cuadradas para que los muebles salgan más baratos llegaremos al punto quizá en que todos tengamos que escribir igual para que quepamos las letras en los mismos papeles y quizás todos tengamos que hablar en el mismo tono de voz para evitar que los lectores ópticos de voz que llegaremos a tener puedan registrarnos la cuestión es podemos habitar donde queramos porque existen a nivel estatal los permisos de habitabilidad ese es el problema porque yo no puedo habitar el espacio que yo quiera a riesgo de que pueda tener penalizaciones y sanciones porque en París 23 metros es suficiente para ser habitable porque en el Estado Español no porque si yo quiero vivir con mis hijos en una cueva no puedo porque me los quitan ese es el problema de la libertad y yo creo que eso sí que a través del arte se puede hacer y el hecho de que todos seamos cuadrados pues bueno si está fantástico que yo esté aquí y no sé si estoy en Oslo si estoy en Estados Unidos o si estoy en el País Vasco creo que la cultura también tiene que reflejarse y está me encanta Ikea soy forofa de Ikea pero es terrible que a día de hoy veamos cualquier interior de cualquier casa del mundo y no sepamos dónde estamos sí, sí claro es así lo que está claro es que estas casas por ejemplo estos son colores y son formas distintas y bueno en todo caso no hay una no es él sino que hay bueno la pluralidad también vemos aquí dentro de la pluralidad que hay posibilidades de conjugarla lo colectivo aquí bueno pues tiene su importancia por supuesto esto no es tampoco un construir cada uno vamos a decir como le da la gana sino de acuerdo a es una nueva definición de de sociedad una nueva definición de ciudad una nueva definición de individuo una nueva definición de libertad y yo entiendo que bueno pues este es un manifesto por una ciudad distinta como decimos en todo caso la propuesta está ahí con todas las contradicciones y yo creo que es interesante por lo menos confrontarse con ella sobre todo en un marco como el de este congreso que nos habla precisamente de la ciudad la ciudad del futuro aquí lo dejamos muchas gracias vamos a continuar con la conferencia de Tadeusz Mitzka from Antonio Santelías city of the future to the contemporary virtual city Antonio Santelías en el 21st century muchos de los pueblos de la ciudad van a ir a mejorar la calidad de su vida diaria por mover de las ciudades en la otra parte como los estudios científicos sobre la demografía y los últimos definidos de la demografía en el mismo tiempo hay cada vez más personas que llegan a las ciudades la población urbana por lo tanto aumenta a gran velocidad actualmente vivimos en las ciudades cada vez más en los próximos 20 años el 55% de la población global vivirá en ciudades y a mediados de este siglo llegamos al 66% por lo tanto las ciudades son el futuro del ser humano y se van gradualmente convirtiendo en un tema muy interesante de investigación este es un tema muy complejo muy amplio que puede analizarse desde un punto de vista de distintos paradigmas científicos en la segunda década del siglo XXI habrá un paradigma dominante un paradigma relacionado con argumentos desarrollados por la arquitectura urbana la comunicación por lo tanto va a ser vital este es un tema desarrollado por distintos expertos que han analizado este fenómeno relacionado con el cambio y con la tecnología de la comunicación si tenemos en cuenta el libro de Butovsky y sus conclusiones veremos que las conclusiones van en la línea que he comentado actualmente en el sentido en que la ciudad será un espacio de comunicación que responda a las necesidades de los habitantes de las zonas urbanas este espacio se basa por lo tanto en una comunicación universal necesitamos distintas vías de análisis de estas ciudades la ciudad es un espacio de valores gracias a la comunicación tiene un carácter universal y desde luego el espacio urbano el estilo de vida urbano van a afectar la arquitectura y van a verse afectados por ella tenemos que tener en cuenta también el transporte de personas el transporte de pasajeros y de mercancías en estas grandes conurbaciones y el acceso a la información el acceso rápido a la información en este sentido es importante en este contexto la infraestructura moderna urbana es una especie de etopía que se basa en la utopía pero aplicada al mundo moderno Rosberg en 1999 lanzó preguntas interesantes sobre internet como metáfora de la ciudad su influencia es amplia en los cambios y en la estructura de la ciudad y su percepción se trata por lo tanto de un trabajo muy interesante un trabajo inspirado también en la arquitectura que desde luego está muy ligada a este contexto urbano un año después se continúa trabajando y analizando este contexto después del 99 me refiero a la publicación de este trabajo y desde luego continúa esta investigación esta línea de investigación al menos hasta 2010 basada en las conclusiones mencionadas somos cada vez más tecnológicos la tecnología nos acompaña a lo largo de nuestra vida en tanto que población urbana y por lo tanto hay una participación pública cada vez más amplia en la tecnología por lo tanto se han dado muchas investigaciones sobre procesos de comunicación también los sociólogos y filósofos se han interesado por el tema y por ese concepto del derecho a la ciudad postulando un uso igualitario de la ciudad por parte de sus habitantes castles autor de la sociología urbana define los movimientos urbanos y afirma que el derecho a la ciudad no se limita al espacio físico de la misma sino que la ciudad se entiende como una sinéptica de la sociedad urbana por lo tanto por lo tanto vemos como las conclusiones van moviéndose en esta dirección y en esta idea de apropiarse de la ciudad esta convicción de que la ciudad ya no es únicamente un lugar en el que vivir y se convierte en un espacio en el que las personas y las comunidades pueden liberarse de toda una variedad de reflexiones anteriores de esta manera se describe la naturaleza de la libertad y su ámbito de acción en la ciudad moderna la tecnología por lo tanto ha influido muchísimo en el desarrollo de las ciudades y hasta el siglo XXI cuando empezamos a tener en cuenta los avances técnicos y el valor arquitectónico que puedan tener no solamente tener en cuenta los valores urbanos típicos sino también como la funcionalidad sino también hemos empezado a tener en cuenta elementos como la libertad se trata por lo tanto de una idea compleja que combina el deseo de libertad entendida como creación en la teoría más que en la práctica y desde este punto de vista podemos hablar de las ciudades como utopía como conceptos en definitiva esta idea de la ciudad enlaza con el concepto de libertad absoluta que tiene mucho que ver con los pintores impresionistas y cubistas y tiene en cuenta la liberación de la perspectiva urbana de la epistemología cartesiana existe por lo tanto una lucha por la libertad humana y aquí entran en juego los conceptos de multisensibilidad y de medio ambiente en 1914 en 1914 en el libro pintura y escultura futurista habla de que el desarrollo del pensamiento no nos permite ver un objeto aislado de su entorno tenemos que pensar en la penetración total de la realidad con una flexibilidad máxima debemos pensar en una continuidad espacial todos estos conceptos tuvieron un efecto y un impacto claro en la arquitectura de vanguardia de la época llevando a una arquitectura futurista que utilizaba términos como la escultura del ambiente y del entorno por lo tanto se dejaron a un lado las catedrales y este tipo de construcciones para centrarse en las calles en los mercados en túneles generando otro tipo de arquitectura urbana construyendo otros elementos que permiten lograr una ciudad más activa la vivienda futurista se decora únicamente por la belleza de sus líneas y de su simplicidad mecánica este tipo de vivienda construida en la época es una especie de continuidad de la calle y desde luego responde a este concepto existente de la metrópoli en aquella época las viviendas desde luego son construcciones llenas de de cristal de de materiales muy específicos y definitorios de la ciudad tienen ascensores tienen escaleras mecánicas que ayudan a los habitantes a pasar de un lugar a otro es fruto de la imaginación de los arquitectos en definitiva y en este momento se desarrollaron muchos proyectos que incluyen por ejemplo ascensores externos que entonces fueron una novedad que en definitiva fueron resultado de la inventiva de los arquitectos de la época viendo la geometría desde otro punto de vista y desde luego queriendo construir una ciudad visible clara se desarrollaron proyectos sobre ciudades del futuro se diseñaron viviendas que encajaban en la ciudad con elementos de hierro como digo mucho cristal y en definitiva se apostó por la industria moderna se rediseñaron las viviendas la decoración cambió totalmente y lo que se quería en definitiva era darle un aspecto dinámico a las construcciones que respondiera a ese aspecto dinámico de la ciudad de entonces se llevó a cabo muchísima investigación visionaria de prácticas visionarias en el ámbito de la arquitectura hubo como digo muchos investigadores muchas monografías sobre arquitectura arquitectura del siglo XX concreto muchos creadores se basaron y se inspiraron en estas investigaciones en las décadas posteriores estos nuevos conceptos arquitectónicos se fueron expandiendo se aplicaron en muchos edificios emblemáticos como el edificio de Correos de Nápoles por ejemplo muy significativo y en definitiva lo que estamos viviendo en esta época es una declaración de intenciones del espíritu de la época reflejado a través de la arquitectura que quiere participar en la formación del entorno urbano en 1985 Sartoris afirmó que el experimento futurista sentó las bases de la arquitectura integral posterior que permite pasar de finales del siglo XX a principios del siglo XXI resolviendo muchos problemas de los usuarios de los edificios por lo tanto insisto en que la tecnología y su evolución su avance ha influido sobremanera la arquitectura y ha ido evolucionando desde la segunda guerra mundial en gran medida surgieron nuevas ideas nuevas propuestas de ordenación urbana en los 50 en los 60 y esa explosión continúa actualmente todavía a través de nuevos proyectos de ciudades modernas inspiradas en esta idea futurista realmente una ciudad futurista basada en la tecnología obviamente una nueva polis aún existen numerosos proyectos basados en ese concepto futurista como digo existen muchas contrapropuestas por otra parte como las de Peter Cook que se centra en las viendas como una especie de jaulas en las que sus habitantes se sienten y se pueden sentir cómodos y en libertad estas ideas futuristas por lo tanto han permitido desarrollar el concepto urbano de ciudades modernas y postmodernas hoy estas tendencias interactúan con otras líneas de tecnópolis y megalópolis y siguen desarrollándose en la actualidad al mismo tiempo que se va desarrollando la tecnología obviamente en esta historia del diseño post futurista de la ciudad pues se centran en conceptos como la arquitectura desde luego los edificios son una solución urbana que utiliza la tecnología más puntera y ese diseño de una ciudad libre es desde luego aún un concepto que sigue vigente y que desde luego continúa evolucionando muy basado en la comunicación una comunicación de calidad que tiene mucho que ver también con los edificios en los que vivimos ese modelo de ciudad plástica de Lefebvre y Kalczewski desde luego se incluye en este contexto se ajusta a las necesidades de las personas e intenta resolver sus problemas numerosos artículos de la revista Epigram reflejan esta esta búsqueda de un confort máximo y de una gran funcionalidad objetivos de los arquitectos vivimos por lo tanto en una era tecnológica y digital que ha ido evolucionando en la que desde luego la comunicación y las redes tienen mucho que decir en la próxima década empezaron a surgir incluso antes de haber acceso a internet empezaron a surgir nuevas visiones nuevos conceptos de la ciudad la ciudad que nos interesa y que queremos lograr una ciudad en expansión y en continuo cambio insisto en que los parámetros futuristas se han ido desarrollando a lo largo de las distintas décadas algunos investigadores hablan de las ciudades de las nuevas generaciones ciudades que apuntan a otras características desde el punto de vista informativo con nuevas formas y desde luego existe una continuidad creativa hay numerosos artículos publicados a lo largo de las distintas décadas al respecto que hablan de que nuestra vida se va a acompañar de tres pantallas la de la televisión que es colectiva la de internet y la de nuestros teléfonos móviles que está desde luego totalmente conectada a las próximas generaciones serán generaciones de pantallas estarán muy acostumbradas a estas pantallas y desde luego tendrán una comunicación permanente esta comunicación les permitirá compartir la memoria para ello esa idea de libertad es básica insisto en que el móvil es una característica omnipresente en nuestras vidas pero no es la única pantalla con la que contamos vivimos ya casi en la ciudad de la información una ciudad basada como digo en estos tres elementos que en principio resultan casi inseparables y están muy asociados con la comunicación y la interconectividad la ciudad por lo tanto se erige como un nuevo espacio de comunicación con innumerables funciones comunicativas no obstante esto tiene su origen casi 20 años antes de que internet surgiera esa idea de metrópolis conectada se desarrolló en Boloña donde se llevó a cabo un proyecto que también se llevó a cabo en Ámsterdam un proyecto paralelo me refiero se trata de un experimento que permitía lograr una nueva forma de comunicación de los habitantes de la ciudad de Ámsterdam a través de casas inteligentes y a través de la cibermática el área virtual urbana tenía una población de unos 140.000 usuarios se trata de proyectos interesantes como digo que se dieron antes de la era digital esa era digital contaba con un espacio virtual en la primera década del siglo 21 continúa existiendo esta sociedad de la información pero se llevan a cabo nuevos experimentos y desde luego la experiencia urbana es diferente por ejemplo en Polonia una red de teléfonos móviles en el año 2000 creó lo que llamaron Plus City es un proyecto que duró 7 años y que utilizaron 800.000 habitantes para poder conectarse e interconectarse entre sí se trata de servicios digitales urbanos ofrecidos a los ciudadanos las cidades digitales están ahí y conviven de alguna manera con los videojuegos en 1993 se generó un importante simulador en el que los jugadores marcaron un hito un hito al menos en la historia de los videojuegos entonces empezaron a surgir las primeras consolas de videojuegos que actualmente están en los museos obviamente pero empezó a desarrollarse toda una línea en la que se llegó a recomendar el uso de los videojuegos en los centros educativos por los beneficios que suponían todo esto coexiste en 2003 salió Second Life que en 2008 ya tenía más de 12 millones de usuarios se trata de algo que genera un interés masivo actualmente es difícil por lo tanto imaginar nuestras ciudades nuestros entornos urbanos sin estos videojuegos a través de ellos también se transmite ese sentido del espacio y ese sentido de la vida urbana y me refiero a videojuegos como Second Life que tienen mucho que ver con estas ideas futuristas y con esta idea de libertad futurista que mencionaba anteriormente los usuarios de internet se cuentan por millones ahora ahora podemos contar el tiempo no en antes de Cristo o después de Cristo sino en antes de la era digital y después de la era digital en definitiva lo que quiero decir con esto es que realmente esta revolución digital ha sido muy importante nos ha llevado a un nuevo tipo de ciudad mucho más digital basada en las tecnologías de la información y la comunicación y en la desaparición de las antiguas formas de ciudad María y Michel han escrito sobre tecnología también sobre el cambio tecnológico y cómo la ciudad se ha ido convirtiendo en un elemento efímero descentralizado a pesar de todo esto y a pesar del gran uso de los videojuegos en las ciudades pues podemos también hablar de un híbrido en definitiva un híbrido entre el mundo físico y el virtual esta hibridación por lo tanto nos lleva a un espacio urbano nuevo más allá del posmodernismo en el que nos encontramos a veces en el espacio entre dos lugares el lugar digital y el físico y es a veces difícil discernir cuál es el espacio físico urbano y el espacio en la pantalla el espacio virtual y esto tiene un impacto enorme en las transformaciones de las estructuras de la ciudad real y en nuestra percepción de la misma esa dualidad de las proporciones las relaciones entre las cosas son desde luego es dominante existe una disputa entre la ciudad inteligente esa ciudad virtual la ciudad física la ciudad es inteligente porque utiliza las tics obviamente y desde luego esto nos indica que existe una controversia una dualidad todo esto está muy relacionado con el diseño futurista y ese deseo de libertad absoluta y completa actualmente los usuarios de internet son libres viven de acuerdo con la identidad que desean adoptar y responden un poco de esa idea futurista de autocreación incluso en 1969 se llevó a cabo un análisis de las ciudades en aquel entonces se llegó a la conclusión de que tenía mucho que ver con la redistribución del poder me refiero al modo en que vivimos en las ciudades obviamente las cosas han cambiado mucho la participación de los ciudadanos ha variado indiscutiblemente gracias a la tecnología Huber distingue cinco formas de participación la participación que es una especie de subordinación donde uno se conecta sigue las normas la participación también se puede ver como feedback como una monetarización de los ciudadanos o puede verse como una coproducción es decir el compromiso de los residentes en la organización de los servicios públicos y su gestión y finalmente la participación entendida como autoorganización referida a las infraestructuras o la participación continua que tiene que ver con la gestión urbana resulta obvio que el mayor nivel de participación es el fundamento de las ciudades inteligentes como ocurre en Corea o en Emiratos Árabes Unidos la omnipresencia de los nuevos medios en las ciudades modernas es indiscutible y perpetúa desde luego determinadas ideas entre los resistentes hablamos aquí del gran hermano de un control permanente de una vigilancia de una monitorización institucional permanente porque desde luego los ciudadanos ya no pueden ocultarse detrás de las cámaras aunque si pueden hacerlo detrás de las pantallas obviamente los ciudadanos de las ciudades urbanas no rechazan la tecnología al contrario la abrazan y con ellas quieren buscar una ciudad socializada y personalizada no debemos entender ya la propiedad como una propiedad exclusiva sino incluyente que tiene que ver con la responsabilidad por supuesto y con la gestión de la propiedad tenemos que permitir que la gente co-cree un estilo de vida urbano basándose en los principios de cooperación ética y participación en la realidad puede decirse por lo tanto que la ciudad de la información cumple el sueño de los futuristas de una manera muy práctica en definitiva a pesar de ese progreso técnico el sentido la sensación del hogar de ciudad actual es similar a la visión utópica de libertad que se tenía hace 100 años tiene mucho que ver desde luego con una ciudad llena de felicidad de adultos felices que desde luego puede existir como ciudad en el futuro quizás el tiempo es en el ciber espacio bueno vamos muy mal de tiempo por lo tanto creo que podemos pasar al siguiente ponente directamente gracias necesito ayuda cómo funciona esto bien mientras esperamos a la instalación de la presentación en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia tan interesante por su invitación damas y caballeros quiero comentarles un par de problemas que para mí son muy importantes cuando hablamos de la actividad de los internautas en este caso de los internautas de Polonia en primer lugar voy a hacer una introducción breve sobre la situación de la utilización de internet en Polonia y después voy a intentar hablar del concepto de actividad de los internautas y después voy a pasar a presentarles los resultados más importantes de una investigación empírica que hemos realizado en Polonia y para terminar voy a hacer una serie de consecuencias importantes de estos datos en primer lugar la introducción debe internet en Polonia en 2015 un 64% de la población polaca adulta a partir de 18 años utilizaba internet al menos una vez una vez a la semana aproximadamente 25 millones de personas el grupo especialmente activo de los internautas polacos eran los jóvenes de entre 18 y 34 años un 95% de los cuales utilizaba internet la actividad en la red también estaba relacionada con el nivel de formación un 94% de los usuarios de internet tenían formación universitaria y un 78% tenían bachillerato los usuarios de internet polacos pasaban un término medio de 13 horas semanales en internet y casi todos los internautas de Polonia utilizan internet en casa un 98% casi la mitad un 43% también en el colegio o en el trabajo un 79% de los usuarios de internet polacos se conectan a través del móvil la actividad en la red ¿qué quiero decir con actividad en internet? es decir voy a explicar el concepto de actividad la actividad en internet se puede entender desde dos puntos de vista por un lado un enfoque más amplio que es el más común cuando todo el mundo utiliza internet ya es activo ese sería el enfoque amplio y un enfoque más restrictivo en el que por actividad se entiende la creatividad y la creación de contenidos la actividad típica de internet implica la búsqueda de información sea de contenido lúdico o de comunicación y tiene un carácter pasivo la actividad creativa tiene que ver con la creación de contenidos y tiene por lo tanto un carácter activo se puede leer un blog o se puede llevar un blog estas dos actividades presentan una diferencia fundamental la postura del internauta es activa o pasiva ¿cuáles son los campos principales de la actividad pasiva de los internautas polacos? el comercio online en 2015 un 80% de los internautas en Polonia compraron algo en internet y un 36% vendió algo en internet especialmente ropa zapatos juguetes y diferentes aparatos electrodomésticos en banca online un 69% de los usuarios de internet polacos utilizaban este servicio en 2015 la lectura de prensa online un 56% especialmente aquellos que tenían estudios universitarios entre 25 y 34 años utilización de televisión películas series y contenidos en vídeo uno de cada dos internautas en Polonia un 50% lo hace lectura de blogs un 34% escuchar la radio en internet un 31% de los internautas y el acceso a contenidos en internet para este apartado solo encontramos un 12% de los internautas polacos es decir esta lista nos muestra que tenemos diferentes formas de utilización de internet pero especialmente tenemos formas diferentes de entender lo que es la actividad internet puede ser una forma de acceder a información también es una forma de comunicación pero aquí lo estamos viendo como internet lo estamos viendo como un lo estamos estudiando desde el punto de vista del acceso a los servicios que presta y como algo lúdico esta es una discusión un debate importante sobre cómo estudiamos internet que también podríamos plantearnos aquí las áreas más importantes de la actividad activa sería realizar llamadas de teléfono por internet un 35% escribir comentarios o declaraciones generales pero propias en los foros en las redes sociales un 34% la publicación de fotos o películas caseras en internet un 28% de los internautas es bastante popular entrar en contacto con alguien en internet conocer a alguien por internet también es muy importante como vemos un 23% y un 15% de ellos luego se han encontrado en persona con aquellos que conocieron en internet es una forma nueva de conocer gente después tenemos juegos de ordenador online con otros internautas un 16% mantener un blog o una página de internet solo un 6% ya vemos que no es una cifra muy alta y en total hablamos de un 66% de usuarios de internet en Polonia que también son activos en las redes sociales sobre todo los jóvenes entre 14 y 24 años un 92% del grupo y entre 25 y 34 años un 83% de este grupo y para que utilizan los internautas polacos las redes sociales de nuevo tenemos una lista para el entretenimiento y para mantener los contactos personales dentro de sus círculos de conocidos un 55% en Polonia en Polonia es importante la reanudación de amistades antiguas o de contactos antiguos un 41% para el entretenimiento escuchar música ver películas fotos leer textos etcétera un 39% para mantener conversaciones sobre temas interesantes también participando en foros de internet un 28% la publicación en la red de fotografías películas música o textos caseros de factura propia un 26% en la búsqueda de un puesto de trabajo un 21% y la relación física con nuevas personas un 20% y entablar contactos laborales o de negocio un 17% y si queremos sacar una conclusión de todo esto vemos que los internautas polacos utilizan las redes sociales sobre todo para tener contactos personales o para mantener los que ya tienen aquí tenemos las áreas de actividad de los internautas polacos más importantes en el año 2015 más o menos en grandes rasgos primero están los medios sociales la actividad en esta área es bastante importante casi un 92% las redes sociales 83% los blogs un 49% los foros de internet y grupos de discusión un 35% las citas online un 16% y los chats un 4% como vemos los medios de comunicación sociales y las redes sociales son especialmente importantes y este aspecto va a tener un papel importante en nuestro debate pero vemos que hay diferencias también la participación en chats no es tan grande y en foros también ¿cuál es el marco social en el que se realizan estas actividades? los internautas activos en Polonia crean comunidades virtuales que están relacionadas con determinadas redes sociales esta es una situación típica en muchos países muchos internautas polacos utilizan una o dos redes sociales normalmente dos en un 29% o a veces tres en un 30% y en estas redes sociales los internautas a veces crean contenidos escriben textos publican fotografías o películas de factura propia llevan blogs etcétera son contenidos generados por el usuario user generated content la actividad creativa en red para que sea considerada como tal debe cumplir tres condiciones uno tiene que ser contenidos que sean accesibles en la red tienen que ser el resultado de la creatividad del internauta es decir son contenidos que tienen que aportar un valor nuevo y además tienen que realizarse fuera de la actividad laboral del internauta tiene que ser una actividad propia si observamos la actividad creativa de los internautas polacos vemos que conforman un grupo realmente activo pero que son una minoría solo un tercio de los internautas crea nuevos contenidos que son accesibles en la red y la mayoría de los usuarios de internet de Polonia prefieren la actividad pasiva internet es así para los internautas polacos un medio de comercio y de servicios las posibilidades que ofrece internet para desarrollar y para llevar adelante ideas propias y proyectos no se utilizan en su plena potencialidad y la creatividad de los internautas polacos sería también fomentar esta actividad y esta creatividad de los internautas en Polonia sería una tarea social importante que tendría una importancia global dentro de la sociedad es decir que cuando se desarrolló internet pensamos que teníamos una nueva posibilidad una nueva herramienta y que aquellas personas que antes no tenían acceso a los medios de comunicación o que los utilizaban solo pasivamente pasaban a tener ahora una gran posibilidad de poder crear algo ellos mismos de conformar algo pero después de muchos años o de unos cuantos años hemos visto que se ha demostrado que esta idea no se ha realizado plenamente es decir los internautas siguen siendo pasivos y es un problema es un problema real muchas gracias muchas gracias hay preguntas sobre esta ponencia le estamos acercando micrófono un momento por favor la última la última transparencia bueno cuál es la diferencia entre los medios sociales y las redes sociales bueno eso por supuesto es un problema porque es un problema que solo tenemos en Polonia porque redes que son los portales de internet en los que los usuarios de internet pueden encontrarse llevar a cabo sus reuniones y sus foros y las redes sociales es digamos un término global que lo engloba todo distintas posibilidades de publicar contenidos en internet o sacar información esta frontera no queda muy clara entre ambos y a la hora de escribir este texto ya tiene ese problema pero en el idioma alemán también existe este problema igual que en el polaco o sea las redes también pueden entrar en la primera categoría pero forman un grupo específico y por lo tanto hemos establecido esa distinción muchas gracias jörn egbert de friburgo tengo una pregunta acerca de los números de la publicación de imágenes y vídeos en la red solo un 28% del grupo ya entre los 18 y 34 años y eso me parece bastante poco no sé cuáles serían las cifras de Alemania teniendo en cuenta que el 97% de los miembros de este grupo de edad tienen acceso a internet entonces yo me pregunto por el porqué porque no es escepticismo frente a la tecnología porque si no no estarían online y teniendo en cuenta los que echamos ayer sobre el robo sobre la suplantación de identidad etcétera entonces yo me pregunto a lo mejor en el colegio se les insta a los jóvenes a que no publiquen datos personales o como podrían explicarse estos datos bueno he comparado distintas fuentes de información y he sacado este dato de este material que son los resultados de un análisis llevado a cabo en el año 2015 y bueno no sé cuáles fueron los criterios utilizados pero estos son los datos oficiales que he sacado de este estudio yo tampoco lo puedo explicar en detalle ya que no he participado en estos análisis en estos estudios simplemente he querido reflejar los resultados ¿hay más preguntas? me gustaría hacer un anuncio en cuanto al programa porque se han introducido algunos cambios ahora tal y como estaba previsto vamos a hacer la pausa de café y después la señora Bollig será la primera en presentar su ponencia o sea que vamos bien de tiempo ahora vamos a hacer la pausa y tal y como estaba previsto en el programa vamos a seguir con la señora Bollig o sea ahora lo que vamos a tener es una pausa de café Bollig ¡Suscríbete al canal!